Anteriormente en Alan Wake, algo que solo conozco como la presencia oscura me arrebató a mi mujer y la utilizó para obligarme a escribir una novela de terror que se hiciese realidad. Parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida de la historia. Salvé a Alice y le di un final mejor al relato, pero pagué un precio. Me vi atrapado en alguna parte del lugar oscuro, una zona extraña situada más allá de nuestro mundo. No es un lago, es un océano. Tras completar una tarea difícil, se sienten muchas cosas, logro y alivio, tristeza, emoción, depresión. Durante bastante tiempo te centras totalmente en el trabajo. Es como una enfermedad que te consume, te cambia. Te alejas del mundo para lograrlo y luego tienes que recuperarte, aprender a vivir con esa carencia, encontrar la forma de abrir la puerta para que vuelva a entrar la luz. Conocía el lugar. Me resultaba familiar. Pero extraño de alguna manera. Todo parecía surrealista, como salido de un sueño. No me lo puedo creer. Tuve la inquietante sensación de haber vivido esto antes. No sabía qué hacía allí ni dónde había estado hasta ese momento. Pero algo me aguardaba al fondo de la cafetería. Pruebe el café. Pero luego no se enfade conmigo si se enamora y le rompe el corazón irse de aquí. Ya no es humano. Ahora es una masa de café solo, bajo una fina capa de piel. ¡Tremame un favor, hijo! Necesito escuchar una canción ahora. La número seis de la gramola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. ¡Eco la circulación! ¡Que vamos! No me fastidies. ¿Otra vez? ¡Es lamentable! ¿Y te dices rockero? ¡Increíble! Siempre hace eso. ¡Se atasca! ¡Hay que darle un buen meneo! ¡Y un pu... ¡No creas que no voy a bajarme mientras duermes! ¡Sólo porque sea! ¡He muerto y estoy en el infierno! ¡No entre ahí, joven! ¡Podría hacerse daño en la oscuridad! ¡No! 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 Alan, escucha. No te adentres más. ¿Qué? Céntrate. Te estás obsesionando. Intentaré ayudarte tanto como pueda, pero depende de ti. Busca un mejor punto de contacto. ¿Qué quieres decir? No te oigo. Pero eres tú quien hace que suceda. Concéntrate. Te diré qué ocurre. ¡Pesadillas! ¡Me adentro cada vez más! ¡No soporto la presión! ¡Es demasiado! De pronto, Vuelque estaba frente a ti. Con el sinavismo. Al verme el sueño, se volvió lúcido de pronto. El lugar oscuro. Allí es donde estaba. Te harán falta armas. No se trata de la luz, sino de lo que representa. Te hará falta. No es una pistola. Es una herramienta dentro de un proceso lógico de eliminación. Ten cuidado. Buscaré un mejor punto de contacto. No comprendí el mensaje de Zane. Saber dónde estaba no iba a arreglar nada. Algo salió mal cuando acabé Departure. ¿Qué coño fue eso? El día de hoy pasó a la noche. La cafetería estaba desierta. Después arrancaron la puerta de Cuajo y Wei tuvo que pelear por su vida. ¡Mira! ¡Sale! ¡Espérame! El mundo estaba distinto. Antes no había armas. ¡Sale! Sabía que era mi letra, pero las palabras estaban desordenadas como fragmentos de un sueño. Recargando frenéticamente, las balas resbalando entre... La cama era tentadora, apenas a un tiro de piedra, pero solo era la radio. Se sorprendió por el teléfono. El GPS funcionaba. No me lo esperaba. ¿Hola? Intento llegar hasta ti. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí. Escucha, puedo ayudarte, pero no si te alejas. No puedo llegar hasta ti. Debes venir a mí. La cobertura es muy mala. Usa las palabras. Sigue la señal. Me parecía imposible que el GPS funcionara. No creía que la señal por satélite llegara hasta aquí. Eran cielos extraños, pero me estaba guiando hacia algún lugar. ¿Hacia ese? Algo había cambiado de nuevo. El lugar oscuro trataba de confundirme. No quería quedarse. El pueblo se volvió contra Wei. Los coches volaban hacia él, ávidos de romper sus huesos y aplastar sus miembros. Le sumaba odio. Quería sepultarlo. No piercité, también hace falta. No piercitos, no piercitos. El pueblo se volvió contra usted. Oye, ¡queste salvo! ¡Surem! El pueblo se volvió contra el camino y el miedo. El pueblo se volvió contra el camino. Es sólo la la saluta. ¡Nos la saluta! El pueblo se volvió contra el camino. ¡Suscríbete! Era un tiempo familiar y extraño. ¿Hola? No puedo seguirte. Te adentras demasiado. Intentaré guiarte. Sigue la señal. ¡Lo intento! Debes enfrentarte a ti mismo. Sigue. El GPS debía llevarme hasta Sein, pero los cambios causaban interferencias. Debía seguir intentándolo. No saldría con vida solo. Los cambios se volvían cada vez más violentos. No era simplemente que la calle estuviera resquebrajada, sino que más bien parecía que una mano gigantesca le hubiera arrancado su agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cor Culop salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Estoy intentando seguir la puta señal! El lugar oscuro intenta confundirte. Sigues alejándote. Intento guiarte. Pero es difícil. ¿Qué es esto? Puedo ayudarte si dejas de adentrarte. ¿Qué? ¡Esto es de coña! ¡Vuelve a pasar! ¡Prepárate! Iba tras él. Y él me decía que me estaba adentrando demasiado. Parecía de chiste, pero estaba demasiado aterrado como para que me hiciera gracia. Sentía como si una fuerza invisible me pusiese obstáculos que me había hecho. Pero mi función me decía. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No veo a Barry! ¡Mire, Wake! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. Lo recordaba. Había ocurrido antes de encontrar... El patio de recreo. Los patéticos recuerdos de la infancia de Wake. Y el niño rebelde que fingía no añorar al padre que nunca había conocido. Todo surgió de pronto y golpeó a Wake. Los tío vivos y toboganes intentando jugar con su mente. ¡No! 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 Deje que la arreglara. Wade, tengo la puerta abierta. ¡Corra! El mundo estaba... cambiando. Girando fuera de control. Por dentro era demasiado grande. No podía ver el techo. Algo se movía. Estaba perdido. No podía encontrar la salida. Campullo. ¡Otra vez no! Los cambios eran cada vez más violentos. Era incapaz de saber si el lugar crecía o era yo quien se hacía más pequeño. La señal se perdía. Tendría que encontrar la salida sin ayuda. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zane me dejó una página. Intentaba ayudarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Varí? ¡Figura! ¿Tienes buen aspecto? No... no... no eres real. Anda, no me digas. ¿Y qué me ha delatado? ¿La transparencia? Soy un producto de tu imaginación como prácticamente todo lo que ves. Hasta puede que tú mismo. ¡Es una locura! Sí, tienes razón. Todo lo que ha pasado hasta ahora tenía sentido, pero esto es de locos. ¡Las cazas al vuelo, Al! Muy bien. Mira, tengo que seguir. El GPS... El GPS. Sí, lo sé. Sigue la señal. ¿Entendido? A ver... que yo estoy aquí para ayudarte. El caso... es que debes centrarte. ¿Vale? Das la lata como el verdadero Barry. ¿Lo sabías? Eh... no sé. Seamos justos. No es culpa mía que creas que soy un pesado. No creo que seas un pesado. Al, tranquilo. Cálmate, no pasa nada. Procura prestar atención. Tienes que hacer lo que diga Shane. Lleva mucho tiempo aquí. Es un experto. Oye, si esto es una locura y todo es producto de tu imaginación, igual eres tú quien tiene un problema. Se acabó. Y pensar que por un momento hasta me alegré de verte. Vamos, no me vengas con esa sal. En el fondo, siempre te alegras de verme. No digas que no. Parezco masoquista. ¿Tú? No. ¿En serio? Creí que salías por patas cuando la cosa se complica. Gracias. Qué amable. Creo que el cartel señala hacia aquello, a lo lejos. Sí. Tiene que ser el aserradero de Vilmo. ¿Cómo coño lo sabes? No sé nada que tú no sepas. ¿Por qué no te lo preguntas a ti? ¿Eh? Tal vez hayas visto un cartel en el mundo real. O... Tal vez sea el aserradero porque te lo he dicho yo y ya no te lo puedes sacar de la cabeza. Estupendo. Sí. Me está dando dolor de cabeza. O es la tuya. ¿Te duele la cabeza? Barry. Tío. Nos estamos sincerando. ¿Qué madre has visto al? Jeje. La pluma es más poderosa que... Como acabes la frase, estás despedido. Más poderosa que la espada. Despedido. ¡No! ¡No! ¿Vo? Sabía que venían Ya no en carne y hueso Sino tan solo sombras Fantasmas Pensamientos que desgabraban su carne Ya estaban allí ¡Estaban allí! 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 Jajaja, palabrotas. Jajaja, palabrotas. Jajaja, palabrotas. Se arrancaron sobres del suelo, barpadeando y lanzando chispas. Wade vio demasiadas siluetas que avanzaban con impaciencia, entre las sombras listas para disfrutar el placer de matar. Esto es demasiado. ¡Mire Rack! Barry, ¿todo esto es fruto de mi imaginación? Mira cómo es este símbolo, Al. Con todas estas cosas sin sentido en tu cabeza, a veces estés luchando contra tu imaginación. Pero eres un producto de mi imaginación. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Al? Hazte un favor y deja ya de pensar en esas cosas. No las detrás de este sentido ingresos. Harajadа a según algo. Tienes felicitaciones de Tennessee, which … Tienes calma durante el tiempo que coté le sonido Tienes cortadas songeschibles. Gracias,izadaun. Tienes cortadas son los pies con peters. ¡ 76 cosa, 100 y 500, baking milanar te. ¡Gracias! 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 ¡No te muertas la lengua, te vas a envenenar! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás fenomenal. ¿Ah, sí? Sí, pero sonríe un poco más. No te has pasado. Tienes que parecer misterioso. Un tipo duro. Ya sabes que a la gente le encantan los malotes. Es que no soy un malote. Venga, hombre, escribe sobre cosas horribles y a la gente le gusta pensar que las conoces bien. En este libro matas a Casey. Tienes que transmitir algo de... de asesino. Ah, esa está bien. Hazlo otra vez. Estás guapísimo. Pero tengo pinta. Mira que al principio no me convencía la barba, pero me equivocaba. Te queda muy bien. Creo que hemos acabado. Menos mal, quiero quitarme esta ropa. Parece que estamos contentos. Es lo que tenemos los malotes. Eso fue cuando aún trabajaba. Cuando me sentía como un verdadero escritor, no como un fraude. Era un buen recuerdo. Ojalá no lo hubiera visto. Alan, lo has conseguido. Esta zona de lugar oscuro está más tranquila al menos de momento. Aquí podremos hablar, pero no tengo mucho tiempo. Sein, ¿cómo salgo de aquí? Es a lo que te enfrentas. Eres tú incluso mientras hablamos. La oscuridad. Viene. Se lo había llevado. Perdido. Lo sabía. No podría resistir. Sabía que no había salida. No, estoy aquí. El mundo estaba mal. Sein ese no soy yo. No es más que... Yo qué sé, un eco, una alucinación. La presencia oscura. La presencia oscura no está detrás. Eres tú quien hace que ocurra. Estás atrapado en tus pesadillas. Luchas contra ti. Wade no lo entendía. No podría lo ver. No iba a despertar jamás. Iba a devorarlo una marea de oscuridad que ya estaba llegando. Ya estaba llegando. ¡Cóllate! No, Alan. Debes. Sein se había ido. Arrebatado por la locura creciente. Wade podía sentir la presión taladrando su mente. La oscuridad no estaba tan mal. Estaba dentro de él. Podía sentirla. Sabía que la voz decía la verdad. Era tan difícil pensar. Era incapaz de hacerlo con sentido. No podía. Quería dejarse llevar. Dejar de pensar. Seguir sin más. Dejar de pensar. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué?! ¡No podías ver que parase! ¡Qué le valdría! ¡Está muy alto! ¡No puedo pensar! ¡Lo tengo en la cabeza! Toma, Alan. ¿Horman? Está todo en tu cabeza. Es fruto de tu imaginación. No. ¿En serio, Wade? Venga. Esos delirios. Esos delirios. ¿Qué es por esto? ¿La clínica? No. No. ¡Horman! No hay salida. ¡No hay salida! Necesito salir de aquí. ¡No! ¡No! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Algo de aquí! Anteriormente en Alan Wake. No es un lago. No es un océano. Después de salvar a mi esposa de la misteriosa presencia, me vi atrapado en el lugar oscuro. Tal vez estés luchando contra tu imaginación. Un mundo de pesadillas situado más allá de las orillas de nuestra propia existencia. Pero eres tú quien hace que suceda. Tienes que hacer lo que diga Shane. Sigue la señal. ¿Todo esto es cierto de mi imaginación? En lugar oscuro intenta confundirte. Me abrí paso por sus dominios. Siempre cambiantes para intentar llegar hasta Tomas, Shane. Estás atrapado en tus pesadillas. Sigues alejándote. Toma, Alan. Herman. Está todo en tu cabeza. Es fruto de tu imaginación. De verdad, Alan. Estás delirando, descontrolado. No, sal de mi cabeza. Debes centrarte. Sabes que la realidad es distinta en este lugar. ¿Ves lo que quiero decir, Alan? Creo que estoy atrapado en este lado. Bueno, tendrás que encontrar la forma de salir de ahí. Esperaré. Pero recuerda, aún estás en el lugar oscuro. Sabías, ¿verdad? No quiero asustarte, amigo. Pero estás abandonado a tu suerte. Bien. Sentía la presión cada vez mayor. Barry tenía razón. Se acababa el tiempo. Cuánto veía era una versión retorcida de la realidad, basada en mis recuerdos y pensamientos. Tenía que aceptarlo. Si todo salía de mi mente. Era yo quien lo estaba provocando. Estaba literalmente luchando contra mí. Fue un momento de lucir. Fue un momento de lucir. Cuando acabé Departure, me sentí vacío No había buscado más que salvar a Alice Concluida la tarea, una parte de mí se sentía lista para abandonar, para morir Pero no me había dado por vencido Thomas Seine había llegado hasta él Yo había atravesado lugares tan grandes siguiendo su señal No dejaba de decirme que me iba a huir Y había profundizado demasiado No sabía si se refería al lugar oscuro o a la cortina Esta una era sinónimo de la otra ¡Ey! ¡Buen trabajo, Al! Entonces estás loco, ¿eh? ¡Asúmelo! Ya sabíamos que iba a pasar Supongo que sí Pero bien mirado, me parece que razono bastante Los locos no saben que están locos y precisamente por eso lo están ¡Eh! Mira esas luces detrás de la casa Es la luz de Seine ¡Sí! Has terminado de hundirte Así que ya casi habrá llegado Será mejor que hables con él Hay muchos juegos artificiales ¡Qué bien! ¡Waiko ia a tocar A los Soul Guts! ¡La música sonaba mal! ¡Atraía al horror! ¡Claro! ¡Joder! ¿Te acuerdas, Al? Cazar especies en peligro de extinguir Cazar especies en peligro de espera ¡Gracias! ¡Hasta la segunda siguiente! ¡ demişaos! ¡Vamos! 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 ¿No te parece el modo irónico ser escritor y que tu propia imaginación suponga una amenaza? ¡Es como que por cualidad se vuelva en contra! ¡Muy profundo! ¡Vamos! 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 Solo es un recuerdo Hasta tus recuerdos son complicados ¡Vamos! 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 a dejaros a las personas no imaginarias que habléis tranquilos. ¿No vienes? No, yo era un apoyo, ¿sabes? Ahora estás avanzando, amigo. Sí. Lo has hecho bien, Alan. Ahora puedo acompañarte. Estás atrapado en tu propio sueño. Tienes que despertarte, pero primero debes encontrarte a ti mismo. En la cabaña. Sí, mi cabaña. Pero no será fácil. Tu obra anterior te puede ayudar. Aún tengo algunas páginas del manuscrito. Esas palabras tienen mucho poder aquí. ¿Eso es todo? ¿El paro? Muy apropiado. Puedo ayudarte a llegar. Después estarás solo. Ahora no puedo entrar en la cabaña. La presencia oscura se aseguró de ello en nuestro último encuentro. Te enfrentas a ti mismo, a las partes de tu mente que son difíciles de controlar. Nadie puede ganar esta lucha por ti. Estaba contento de tener a Seim conmigo en ese lugar. Conocía el terreno, a pesar de todo. Pero una parte de mí se preguntaba si seguía siendo un maldesto. El mundo dio un vuelco y todo se puso boca abajo. Guay que estaba perdido. Iba a caer. Ya no sabía ni dónde estaba. Moriría allí. En sus pedazos. Por el remolino. El viento aumentaba. Guay que había ascendido demasiado. ¡Demasiado! Desde esa altura, caer en el agua sería como chocar contra cemento. ¿Qué tantas ganas tienes de que me muera? ¡Se acercaba en la tormenta! ¡Lo derribaría! ¡No! 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 La tormenta le hizo dar vueltas sin parar. Era de oscuridad y ya había visto de lo que era capaz. ¡Se lo llevaba todo por delante! Tendría que atravesar aquel tornado de mi infierno. No era más que un gollo. No la presencia oscura, pero podía matarte igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si perseveras, alcanzarás la lucidez que ahuyentará a la oscuridad. Ahora que ya sabía a qué me enfrentaba, el entorno se volvió peor y más extraño. Como si hubiese dejado de preocuparse de que las cosas pareciesen normales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está obligado a correr por un laberinto! ¡A dar vueltas en una rueda sin llegar a ningún sitio! ¡Su vida en miniatura! ¡Nada tenía sentido! ¿Y ahora qué? ¡A dar vueltas en una rueda sin lugar! ¡Gracias! 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 No sé qué le pasó después de vuestro último encuentro ¿Hay forma de salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos Tú mismo lo has hecho Pero abandonar el lugar oscuro... No sé cómo La gasolina de este año no era un lugar que me apeteciese ver especialmente Pero obviamente yo entreguía... Otro recuerdo que se volvía realidad Wade nunca lo lograría La locura a la que se enfrentaba ya formaba parte de él Estaba en su interior, en sus acciones No podía lograrlo, ni siquiera quería Por lo menos el faro estaba mucho más cerca Tenía que encontrar la forma de subir hasta allí ¡Gracias! 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 Un momento, puedo ayudarte. ¿Cómo demonios haces eso? ¡Gracias! Es como aprender a controlar los sueños. Hay cierta conexión. Estabas en mi sueño. Sí. Yo te enseñé. Envendaste el estúpido error que cometí con Bárbara. ¡Gracias! 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 No nos andemos por las ramas. Tienes muchos problemas, Alan. Ya que estamos hablando con toda franqueza, Alan, y déjame reiterarte que me alegro de tus progresos, quisiera resumir tu estado. Por supuesto. Y por favor, dime si crees que no estoy siendo justo. Bien. Bien, empecemos con lo obvio. El accidente de coche. Un traumatismo craneal no tratado, sin ánimo de faltarle al doctor Nelson, pero no es neurocirujano. Creo que la lesión te ha afectado algo más de lo que piensas. Sí, he tenido migrañas. Luego está tu historial de abuso de sustancias, combinado con el insomnio crónico, que propició las alucinaciones y la incapacidad de controlar los impulsos. Con todo, se ha formado un cóctel peligroso que, lamentablemente, ha tenido que sufrir tu mujer bastante más que tú. Lo sé. Lo sé bien. No creo que exagere cuando digo que tú ahora te encuentras en un estado de negación total. Tu exagerada fantasía te presenta como una víctima heroica y te permite no hacerte responsable de tus actos. También resolver tus problemas imaginarios y poder obviar lo que verdaderamente te atormenta. Dentro de tus ilusiones autocomplacientes, tus problemas personales son herramientas que empleas para salvar a Alice. Y tal vez al mundo entero. Doctor Harman, creo... creo que es eso. No puedo discutirlo. Bien, estoy convencido de que solo afirmo lo que es obvio. No quiero incidir sobre ello, pero... No, no. Lo entiendo. Es importante que lo afronte. Exactamente, Alan. Es cierto que has puesto mucho empeño e imaginación en este autoengaño. Pero qué bien te ha hecho eso. Rechazaste la ayuda que te había ofrecido. Y mírate ahora. ¿Crees que te ha servido de algo esa obstinación? No. ¿No? ¿Y le valió de algo a Alice? ¿Ha sido esto lo mejor para tu esposa? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes? He hablado con ella. Quería decirte algo. Oh, eh... suena divertido. Yo solo quise ayudarte, Alan. Tuve que comerme todos tus marrones. Intenté comprender tu patético drama de niño rico hasta que mi vida se convirtió en soportar todas tus interminables y absurdas crisis. Te odio por tu temperamento infantil. Por tu arrogancia. Por tu orgullo egoísta que hizo vanos mis esfuerzos para sacarte del agujero en que insistías en enterrarme. Te odio por dejarme abandonada en la oscuridad con esa zorra loca. Solo tenías que comportarte como un ser humano capaz de amar y entregarte por una vez en tu vida y quedarte conmigo. Si tu dramática salida no hubiese sido más importante que ver si estaba bien, ella nunca me habría raptado. No sé a dónde fuiste. Me da igual. No quiero saberlo. No creo que vuelva a estar bien nunca más. Lo único que me impide suicidarme es la esperanza de no volver a verte nunca. Vaya. No, no puedo discutirlo. Debería quedarme aquí antes de que le joda más la vida. Creo que es un progreso, Alan. Estoy muy orgulloso de ti. No tenía sentido. Sabía que la había salvado. Lo había logrado. Y era lo único que importaba. Lo que había oído allí dentro no era cierto. Era solo otro espejismo tóxico. Me lastimaba y mucho, pero también me obligaba a animarme. Ya no quería seguir siendo ese hombre. Tenía que obligarme a ver la luz. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Me parecía que la máquina de escribir se estaba riendo de mí. Se suponía que mandaba yo, pero desde hacía tiempo era justo lo contrario. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien, eres consciente. La parte de ti que tiende a autodestruirse no lo es. Con todo, debes tener cuidado. Que sepas que el hecho de que sea mentira no hace el peligro menos real. Lo lograré. No tengo elección. Toma, no puedo seguir adelante. Esto te ayudará en tu camino. Gracias. Supongo. Déjame decirte algo, Alan. Sé cómo piensas. Primero la cagas y luego lo analizas. Y antes de asumirlo, empiezas a escribir en tu cabeza historias de terror. ¿O no? Venga, yo no hago eso. Sí, claro que sí. Sé cómo lo haces. Eres un completo fracasado y te odio. No pienso perdonarte nunca por lo que hiciste. ¿Me equivoco? No, tío. Lo ves, te conozco. Pero, Alan, está todo en tu cabeza, muy dentro. Te quiero. No pienso irme nunca. Seguían llegando. Eran demasiados. Hordas innumerables que abarcaban todo cuanto alcanzaba la vista. Sedientas de muerte. Iban tras Wake y en esta ocasión nada podía detenerlos. No pienso irme nunca. No pienso irme nunca. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Es genial! El trabajo consiste fundamentalmente en asegurarme de que no mandas tu vida a la mierda por tener el mismo autocontrol que un pitbull drogadicto. ¡Enriquecedor! 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 Porque nunca sé cuándo vas a volver a meterte en problemas. ¿Sabes quién más los tiene? Los delincuentes y los gilipollas. ¿Y tú? ¿No eres un delincuente? Porque ellos ganan dinero. ¡Todos los días! ¿Te acuerdas de cuando te cogiste un berrinche porque su mujer intentaba ayudarte? ¡Un pomposo ego no pudo soportarlo! ¡Y por tu culpa casi me mato una decena de veces! ¡No te parece patriótico que tengas que pagarle literalmente! ¡No te parece patriótico para que quede contigo porque el resto del mundo se niega a soportar tu mal humor! ¡No te parece que se me está acabando la paciencia, tío! ¡No te parece que me ha ido a la gente! ¡Tú! ¡No te parece que me ha ido a la gente! ¡Adiós! ¡Me estás volviendo! ¡Dolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¿Por qué me pasa esto? ¡Está oscuro! ¿Dónde estoy? ¡No puedo orientarme! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¡No puedo orientarme! ¿Está oscuro? ¿Por qué me pasa esto? ¡No puedo orientarme! ¡No puedo orientarme! No hacía falta gran cosa para dispersar mis pensamientos. Era demasiado fácil perderse en el lugar oscuro. Antes estaba listo para hacerme un ovillo y morir, dejándome ir. Allí estaba yo, con un futuro sin escribir por delante. La secuela de Departure. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. La secuela de Departure. La secuela de Departure.